De Rocky Daltron Gracias Cuando sepas que he muerto No pronuncies mi nombre Porque se detendrían La muerte y el reposo Tu voz que es la campana De los cinco sentidos Sería el tenue faro Buscado por mi niebla Cuando sepas que he muerto Disílabas extrañas Pronuncias Flor Abeja Lágrima Van tormenta No dejes que tus labios Allí en mis once letras Tengo sueños Tengo sueños He amado He ganado El silencio Tengo sueños Tengo sueños Lágrima Tengo sueños No pronuncies mi nombre, cuando sepas que muerto, desde la oscura tierra, vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre, desde la oscura tierra, vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, cuando sepas que muerto, desde la oscura tierra, vendría por tu voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!